En este momento estamos ahí con la previa de que nos vamos a Colón a pasar el fin de semana nos vamos ahora, las dos salimos Colón Entre Ríos Colón Entre Ríos, sí señor vamos de viaje para allá, vamos a hacer una excursión a conocer al Palmar y haremos algo de playa también así que sí, es como por ahí redoblar la apuesta del año pasado que habíamos hecho viaje a Victoria y que salió muy bien y muy hermoso entonces bueno, nos dieron ganas de salir ahora este año y también bueno, gestionábamos, hubo aportes y demás con la planificación ya de todo el año así que bueno, nos vamos para Colón tres noches nos vamos para allá Bueno, un poco para empezar a despedir el año y para celebrar por todo lo que hicieron en el año, ¿no? Sí, sí, la verdad que fue un año así como con varias cosas, varios proyectos también gestionados y que sumaron espacios estuvo el aporte del espacio de carpintería que se sumó este año con una capacitación de los proyectos redes y bueno, ahí sosteniendo también los otros espacios que ya son un clásico estuvo el taller de cerámica gracias al aporte también del municipio también el espacio de aromáticas que fue a través de un convenio con el CEA de San Genaro bueno, el profe Fernando Duranti también a través del CEA de acá así que bueno, ahí sosteniendo los espacios habituales y creciendo también en nuevos espacios, digamos nuevos espacios y siempre con un único objetivo, ¿no? que se sigan sumando más chicos y más actividades para algunos que están, veo, desde la primera hora y muchos que se van sumando Sí, sí, sí la verdad que sí es una suerte, digamos poder pensar que como una especie de grupo que se va agrandando y expandiendo y también, o sea con los jóvenes que vienen y también con la gente que va encontrando diferentes ámbitos en la comunidad en general para sumarse este año propusimos la red de socios la red colaborativa de socios que es como una especie de membresía para apoyar el proyecto y a la cual a cada persona se le entrega mensualmente una canasta con nuestros productos y eso la verdad que nos permitió organizar eso salió en agosto y la verdad que mensualmente desde agosto hasta esta parte y va creciendo siempre se va sumando gente y eso nos permite regularizar además de la producción y demás el aporte mensual que se llevan los jóvenes digamos por el trabajo que hacen acá así que eso es muy importante además ¿De qué manera se puede hacer socio? ¿Qué significa formar parte de esta red de socios? Sí, significa digamos el paso a paso vamos viene al vivero viene al vivero o escribe al facebook o se contacta con algún profe o con alguno de los chicos acá digamos todos más o menos nos vamos conociendo se deja el aporte mensual es de 200 pesos 200 exacto y al siguiente de que se hace el primer aporte empieza a recibir la canasta todos los meses una canasta todos los meses una canasta con un surtido de los productos que hacemos acá todo lo que hacen acá puede ser algo de cosmética natural algo de conservas algo de plantines algo de huerta algo de arcilla qué bueno bueno después se sumará a la carpintería cuando ahí estamos dando los primeros pasos digamos en el oficio así que también la idea es eso no se piensa como como una contribución y nada más sino que nosotros acá lo que hacemos es trabajar y bueno la idea es un poco por ahí que nos ayude también a a vehiculizar las producciones que hacemos digamos bueno a ver ¿están contentos que se van? ¡Hola! ¿qué van a hacer? a ver primero vamos al camping a tomar sol a tomar toda la tarde nos quedamos allá hasta la noche nos quedamos y después salimos a la parranda a la noche a la parranda bueno hay estudiantes de todo quiero decir de toda la gente que muchas gracias los quiero un montón los quiero un montón besos para todos sí un nuevo viaje en México a Colón que lo hizo en Aya así que gracias a eso también pero vamos todos contentos los chicos así que a disfrutar así que vamos a disfrutar así que estamos todos bien ¿dónde van a parar Nadia? ¿cuáles serán las actividades que tienen previstas? nos vamos a estar hospedando en una cabaña que se llaman los Nogales es un complejo así familiar digamos que bueno como somos 15 y el espacio tiene lugar para 15 vamos a estar ahí cómodos con piles asadores y esas cosas a vos te encanta a vos te encanta me ves choripanes 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 pizza helado pizza helado bueno contento ¿no? también si con esto y gracias por Nadia y por todo Rivero Cachirco y aquí un montón y gracias Emma te quiero un montón amigos y Nadia también y Cavi y Seba toda la suerte Nadia gracias muchas gracias estaremos pendientes de las fotos que suban al Facebook sí haremos un informecito así que buen viaje para todos chicos ¿quieren mandar un saludo a alguien antes de irse? yo quiero decir algo gracias a ustedes porque nosotros vamos a pasear nosotros nos gustamos bien paseamos todos los días y Nadia yo Manuel Anita y vamos todos a pasear todos quiero mucho a ustedes gracias viveros crucivos doctora que bonita a ustedes muy bien un aplauso para todos vamos 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 bravo 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 ¡Gracias!